Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, iniciamos esta semana laboral, esperando que todo vaya de acuerdo con su voluntad. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Verdad Presente en Deuteronomio. Lunes 22 de noviembre, titulado, Me buscaréis y me hallaréis. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos capítulo 16 versículo 25 Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16 Y el deseado de todas las gentes, página 22 Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, pero cuando peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se apartará de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a él en busca de perdón y restauración. A las almas que se vuelven a él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. Ningún hombre ni ángel malo pueden acusar a estas almas. Cristo las une a su propia naturaleza divino-humana. Ellas están de pie junto al gran expiador del pecado, en la luz que procede del trono de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. Y el deseado de todas las gentes, páginas 521 y 522. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre Misericordioso. Dios mandó a Israel, Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Joel capítulo 2, versículo 13. Arrepentirse es alejarse del yo y dirigirse a Cristo, y cuando recibamos a Cristo para que por fe Él pueda vivir en nosotros, las obras buenas se manifestarán. El discurso maestro de Jesucristo, página 75. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!